Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad? Pues si lo puede colocar ahí. Pues lo viví muy contento. Ay, qué bien me bebí ese guión. Lo disfruté muchísimo y era un reto y una responsabilidad también cargar con el prota de esta película, pero en manos de Félix es muy fácil y confiaba muchísimo en que él iba a pastorear todo esto bien y así lo ha hecho. Sí, si escarbas así un poco, también no es la primera cosa que hago, pero sí que es verdad que es un prota, ¿sabes? que en otros personajes ya había hecho otras cosas más dramáticas, en Siete Años, en La Peste, en Más, pero es verdad que esto es un prota, prota y que es muy diferente a lo que se me suele ver, es verdad. Yo leí la novela después de leer el guión. A mí Millas me encanta y yo creo que había leído esta novela, pero porque había muchas cosas. Yo leía el guión y decía, esto, esto, pero me la volví a leer porque no soy un pez, soy Dori. Lo que hicieron Félix Vizcarret y David con el guión me parece alucinante porque es muy difícil, de las novelas de Millas que dejas y que coges, pero ya el hecho de que Millas diga que es la mejor adaptación que se ha hecho de ninguno de sus libros ya está, la verdad. Pero en el guión estaba todo, no hacía falta leer la novela como actor. Lo tenía Félix clarísimo y estaba en el guión clarísimo. Sí, y aparte también con un poco, o sea, yo había leído otras cosas de Millas y hay algo como muy común en ese imaginario, ¿sabes? De darle ese surrealismo a lo cotidiano también y cómo conviven diferentes realidades. Y ese universo yo creo que es verdad que en el guión está muy bien plasmado. Sí, yo creo que sí. Por eso funcionan los realities y funcionan en el cine. Y porque todos queremos ver la vida de los otros. Y ver qué hacen. Yo recuerdo eso como la primera lectura del guión como muy apasionada porque funcionaba muchísimo y la intriga de te van a pillar, lo van a pillar, lo van a pillar. Y esa premisa tan intrigante de que una persona se esconde en el armario de una familia piensa que no va a durar mucho o que no se va a sostener y lo justifica paso a paso y llega lejísimo, llega a lo más lejos que creo que se puede llegar. No puedo spoilear, pero me parece que pasito a pasito empieza a conquistar... Se convierte en una araña que empieza a interactuar con esa familia. ¡Qué buena imagen! Muy guay. ¡Qué buena imagen! Sí, de hecho está yo creo que hay en el documental donde empieza a tejer una extra de la araña donde de repente desde su escondite... Claro, a mí lo que me gusta es que éticamente, como espectador, que cuando lees el guión eres como el primer espectador... O sea, estás todo el rato, te gusta Damián, pero luego dices, no debería gustar, pero... Te hace pensar que es lo que tiene también mi jazz, que te hace pensar y Félix con esa sutileza, ¿no? Que no es... no tienes nada claro, o sea, no es in your face de ahora te voy a hacer sentir esto y ahora tienes que pensar esto y te va llevando para que tú vayas diciendo... Bueno, es que yo creo que habla mucho también de la intimidad, ¿no? De la intimidad de Damián, que creo que somos capaces de ver en su imaginación entrevistas virtuales o imaginarias, pero también la intimidad que él es capaz de ver en esa familia y ver como, no sé, la soledad de esta madre de familia o la ilusión de una aventura del padre de familia o del drama que está viviendo una hija adolescente con su novio o con su... Yo creo que es muy curioso que creo que si se hiciera público cualquier momento, o sea, o un momento íntimo de cualquier persona, se diría, es súper escandaloso. Sí, y también mucho menos emocionante, o sea, las cosas con las que uno llega a convivir por costumbre, por miedo, por... son alucinantes también. Ahí ayer vi una tontería de estos vídeos virales, que era una niña de 8 años besándose en un espejo y siendo pillada por el padre. ¿Sabes? Me pareció tan inmoral que ese vídeo estuviera ahí rolando porque era una intimidad máxima. Dices, pero ¿por qué cuelgas eso? Bueno, primero, ¿por qué la grabas? Pero dices, bueno, te hace ilusión... Era muy divertido, ¿eh? Porque es muy mono, pero no lo cuelgues, es tu hija, o sea... Pero era la intimidad máxima, una niña besándose al espejo, ¿sabes? Esos besos de espejo, besándose en el espejo. ¿Quién no se ha besado en el espejo? Es muy fuerte, pero sí, seguramente todo el mundo se ha besado en un espejo. O sea, también, fíjate lo curioso que es como lo tímidos que somos con nuestra intimidad y a la vez lo... Exhibicionistas en otro sentido, claro. Sí, es una mezcla muy, muy rara. Hombre, para mí el encuentro que tiene con la María, con el novio, y que escucha... Esa es muy violenta, porque tú estás diciendo, esto no debería escucharlo, lo estoy escuchando... Debería hacer algo, pero... Y ya que lo he escuchado, tengo que hacer algo, y ahora, uff, sí, sí. Sí, nos encantan, nos lo he oído. Sí. Y la mezcla, sí, sí, a mí es... Nos encantan las mezclas. A mí me encanta, pero yo, personalmente, como actriz, a mí me da igual el género que sea. O sea, el género es una cosa que está en el que lo ve, que está más en la persona que dirige la película y en la persona que la monta. Ahí es donde se define el género. Pero es verdad. La velocidad, en... Pero tú, como actor, que luego lo que haces haga llorar o haga reír... Depende de la música que le pongan. Y del montaje, claro. No, es mucho, depende del contexto. Pero mucho, sí, sí. Entonces, como actor, no es una cosa... Sí, el género de la mayoría de los actores es la verdad. Y hacerlo de verdad, y es verdad. Qué bueno, ¿te puedo copiar, Isa? Sí, es que sí. El género favorito es la verdad, Isa, me encanta. ¿Género verdad? Me encanta. Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que le esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad? Pues si lo puede colocar ahí, contra el otro armario. Pues tú, delante de ese. ¡Gracias!